hola y bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos con la casita nueva durante el 2020 nos pusimos en contacto con esequiel y mariela dos viajeros argentinos que llegaron en su md a eeuu por el tema del conocido bicho a raíz de eso nos fuimos comunicando y supimos que cuando se regresaba en argentina definitivamente vendían esta camioneta así que como nosotros habíamos nos habíamos quedado sin nuestro motorhome les compramos a ellos la camioneta acá están todas las cosas que la pusimos así nomás ahí y bueno borramos ahí abajo pero bueno nos tenemos que organizar cama es esta esta que acaban de dormir los chicos y acá no sé nosotros estamos pensando en sacar este mueble y poner un colchón ahí acá en el suelo y vemos bueno acá vamos nuestro nuevo casa móvil chiquita allá van las vienas por allá atrás vamos en la ruta 7 de la mañana estamos en un resta área del sur de carolina del sur amaneciendo y nos vamos ahora camino a jacksonville en jacksonville estuvimos unos tres días para organizar nuestro viaje de vuelta hacia argentina bueno acá estamos haciendo algunos arreglitos vamos a poner acá nuestro nombre dejamos las banderas de los países que nosotros visitamos estamos sacando este empleo de los chicos que estaba antes vamos a dejar el de las ventanas porque ahora nos ven más sombra así que estamos en esto esos tapabocas que ven en pantalla nos los regalaron el día que nos hicieron el hisopado gratis en jacksonville lo que era un antiguo mall que nos solicitaban para viajar dentro de las 72 horas hasta llegar a argentina el 8 de diciembre y donde no nos dejaban tomar imágenes de allí viajamos a orlando el día 7 de diciembre para tomar el vuelo hacia argentina bueno acá estamos dejando la casita en un lugar que la van a cuidar durante los tres meses que no vamos a estar bien y y y y y y y 6 ¡Suscríbete al canal! Así íbamos de camino al aeropuerto de Orlando donde nos tomamos unas muy lindas fotos. El próximo video no se lo pierdan porque les vamos a contar cómo fue viajar en tiempos de pandemia. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos así nos ayudan, compartirlos, activar la campanita así no se pierdan ninguno de los próximos videos. Los esperamos la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.